El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha registrado entre las 12 de la madrugada y las 10 de la mañana desde jueves 1 de diciembre unas 35 incidencias relacionadas con las lluvias que se están produciendo en la provincia de Huelva. Lepes, la localidad que ha registrado más avisos en el teléfono único de emergencias por lluvias. La mayoría de incidencias tiene relación con anegaciones en viviendas, garajes y en calles de la localidad, como las calles Priana, Labradores y Palma del Condado, entre otras. Genaro Acosta es uno de los vecinos afectados donde lleva junto a sus vecinos achicando agua de su garaje desde primera hora de la mañana. No ha podido tomar 30 o 40 centímetros de agua, que lo mismo que entra se va. Una vez que baja el nivel del regajo, digamos, del canal, pues baja otra vez lo que es el agua del garaje. Pero no es la primera vez. Estos vecinos de la plaza Manuel Summers, cada vez que llueve, se encuentran con el problema de que el canal cuando llueve alcanza un nivel elevado de agua y los garajes se inundan por los mismos husillos. La plaza de agua siempre la tengo preparada porque cuando hay una tromba de agua de esta siempre hay que actuar. Entre otros puntos del municipio, la avenida Castilla, en la playa de la Antilla, también se ha visto afectada por las fuertes lluvias donde el agua ha tomado bastante altura hasta sobrepasar la acera. Del mismo modo, también se han coordinado avisos relacionados con la formación de balsas de agua por las precipitaciones en la A5052 y en la A5053 en Cartaya sin afectar al tráfico.